Chiqui Pérez, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, ¿cómo andás? Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ahora muy bien acá en casa con la familia, disfrutando de la familia, tranquilo, que lo más importante es sanito, así que gracias a Dios, todo bien. Chiqui, ¿casa es Córdoba? Exacto, sí, Córdoba, siempre. Nunca me fui. Bueno, ¿qué te pasó que Córdoba se te transformó en tu casa después de tu paso por Belgrano? ¿Qué tuvo de mágico Córdoba, digamos? Bueno, me pareció una ciudad hermosa, linda, mucha calidad de gente en el día a día. Puedo salir a pasear tranquilo, puedo disfrutar de ir al Parque Sarmiento tranquilo, de agarrar el auto y media hora estar en el campo, distraerme todo. La verdad, hice muchos amigos acá en mi paso por acá y la verdad que me llamó mucho la atención y me gusta mucho venir siempre a Córdoba a mis vacaciones y bueno, el día de mañana que tengo que darnos a vivir acá. Bueno, ¿qué pasó en esto de estar en Bolivia en el medio de la cuarentena sin club o en realidad en el club sin firmar y de repente te agarras allá y decidir cómo volver y sin nada, ¿no? Porque sin que el club se haga cargo, sin que nadie te pueda dar una mano en esto de volverte. Fue muy complicado, la verdad fue muy complicado. Una vez que se decretó la cuarentena allá total, los directivos del club no atendieron más los teléfonos. Como siempre digo, cuando llegué eran cuatro personas que se sentaron a hablar conmigo y era todo lindo, pero cuando se decretó la cuarentena esas cuatro personas desaparecieron. No me contestaban a mí ni a ninguno de nuestros compañeros. No nos daban una solución de nada y bueno, con los más grandes hicimos lo posible para que los más chicos tengan un alimento, puedan comer por varios días. La verdad que fue muy complicado más que nada para ellos. Yo, gracias a Dios, he llevado mi dinero para tener por las dudas, porque sabía que iba a un país que no estaba muy desarrollado solísticamente, una ciudad que no era la mejor, que creía que me iba a tocar algo malo, pero bueno, quería jugar. Así que yo, dentro de todo, estuve bien. Después, bueno, cuando hablé con el consulado y me dijeron de salir el 20, creo, el 20 de julio. No, de julio, mirá. Ya me reperdí, estoy en la cuarentena, me peor de los días. Estamos todos igual. Estamos todos igual. El 20 del mes pasado, quiero decir, y bueno, tuve un viaje de cuatro días hasta llegar acá a Córdoba. El club era nacional de SENAC, de la segunda división. ¿Cómo llegás ahí? ¿Quién te contacta? ¿Fue una cuestión personal? ¿Estuvo tu representante en el medio? ¿Cómo fue, Chiqui? Mirá, yo no tengo, yo a esta altura ya no tengo más representantes. Me he cansado yo de los manejos que me han hecho mis dos representantes que estuve en mi carrera, así que he decidido estar solo. Me ha llegado por intermedio de un colega, un amigo, la oportunidad de ir para allá. Era la última oportunidad que tenía, la dejé siempre para el último, esperando que salga algo mejor. Pero como no salió nada de lo que yo quería, tuve que ir a jugar, sabiendo que iba a ir a un club, un club chico, una segunda división, donde aspirábamos a ascender a primera división, porque se veía el fútbol y se veía que teníamos posibilidades. Pero bueno, no me arrepiento de haber ido, porque yo tenía muchas ganas de seguir jugando al fútbol y yo sabía que era un paso importante para volver a retroceder un pasito para avanzar. Claudio, cualquiera que repasa tu carrera y a quien recuerda en tu llegada a Belgrano, después el paso por Boca, diría, bueno, el chico ya está salvado, ya no necesita seguir jugando. Y esto no es así, o sea, uno tiene que seguir rebuscándosela y por ahí partir a distintos lugares del mundo y esto de cobrar en dólares significa una posibilidad más para poder seguir viviendo. Por eso lo tomás esta decisión, porque por ahí uno dice, ¿por qué no, no sé, un Racing de Córdoba, o por qué no quedarse en nuestro fútbol para ver si funciona, después volver a despegar? No, como decís vos, bueno, he decidido ir para allá porque, bueno, sabemos que la moneda vale muy poco, nuestra moneda. He ido a un club donde tampoco iba a ser millonario, iba a cobrar, por lo tanto, para estar bien y pegar el salto, en seis meses pegar el salto a primera división, donde teníamos mucho interesado, pero querían verme jugar, porque en realidad uno piensa, bueno, Chiqui Pérez, 34 años, viene de Costa Rica, un fútbol muy poco vistoso, que no es un gran fútbol, y uno piensa lo peor, piensa que está todo roto, piensa que está mal físicamente, piensa todo. Lamentablemente pasa así. Sí, y decidí ir ahí para jugar, para demostrar que estaba bien, por eso te digo que cuando una vez que empecé a entrenar, todos esos 15 días se acercaron clubes que querían ascender directamente, tenían mejor presupuesto, mejor equipo, algunos equipos de primera también se acercaron, los de primera para junio, y los otros equipos para afrontar el torneo y pelear el ascenso. Como te digo, pensaban que estaba mal físicamente, que estaba todo roto y era todo totalmente erróneo, pero bueno, son cosas que pasan, así que les seguimos metiendo. Chiqui, recién dijiste, no digo casi a nivel despectivo, dijiste, me cansé de los representantes, la verdad me harté, voy por mi cuenta, ¿qué pasó? Digo esto porque siempre el representante está en el ojo de la tormenta, de todos lados, los dirigentes que no lo quieren, ustedes que están muchas veces obligados a tener un representante porque si no, no consiguen trabajo, ¿cómo es la historia? Mirá, yo no hablo de todos los representantes, en principio, yo hablo de los que yo tuve, puedo decir, puedo hablarte de lo que yo tuve, de los otros representantes no te puedo decir nada porque no lo conozco, hay muchos que hacen las cosas bien, hay otros que por ahí hacen las cosas mal, que he conocido muchos que hacen las cosas mal y muchos que hacen las cosas bien, pero en particular, yo con los dos representantes que tuve, no me han tratado de la manera que merece uno estar, que quiere que lo traten, yo no he tenido mucha comunicación con mis representantes, solamente cuando estaban los mercados de pase, que en definitiva, bueno, Belgrano, después de Boca, Belgrano sabíamos que Belgrano siempre es mi casa, después de Belgrano, Banfield me termina llamando a mí, el técnico, así que mi representante no tuvo que hacer nada, ahí tenemos otra, después cuando voy a México también lo mismo, me llaman a mí, solamente ellos tuvieron que arreglar el sueldo, y uno se cansa de estar así. O sea, regalás comisión para algo que no hacen, digamos, sería una cosa así. Preferí estar solo antes que estar mal acompañado, como se dice, por eso te digo, yo no hablo de todos los representantes, conozco muchos representantes, que tengo amigos representantes, pero bueno, una cosa es ser amigo y otra cosa es trabajar, eso yo lo separo bien y con los amigos que tengo representantes lo separamos bien y podemos charlar tranquilamente. Y si existió alguna posibilidad de que volvieras ahora a Belgrano, eso lo hablaste vos con los dirigentes directamente, o todavía estabas con algún representante, ¿existió esa charla, no existió? No, como le he dicho a tus colegas, yo el charlado lo he llamado a Ricardo, porque en realidad el cariño que me tiene la gente acá en Belgrano es impresionante, y fue eso donde me llevó a que yo agarre el teléfono y le diga a Ricardo que si había posibilidad de volver. Ricardo me dijo, mira, yo no sé dónde estabas jugando, yo no sé cómo estás físicamente, no sé nada de vos, yo lo único que te puedo proponer es que vengas a hacer la pretemporada y de ahí vemos, pero no sé cómo estás. Y yo le dije que no tenía ni un problema, obvio que yo lo gasto de alojamiento y todo eso, yo me iba a alojar por mi cuenta por otro lado, y solamente iba a ir a entrenar. En definitiva me servía a mí porque iba a hacer una pretemporada con un gran plantel, con una calidad de jugadores muy linda y un ambiente donde uno lo conoce bastante bien. Después, por diferentes circunstancias, no se dio la llegada, pero tuvimos que seguir y elegir nuestro camino, pero la charla siempre estuvo. ¿Qué pasó en el medio, Chiqui? Porque nosotros todo eso que estás contando, lo contamos, yo particularmente lo conté acá en el show en la red, que vos ibas a ir a esa pretemporada, o sea que te había dado el visto bueno caruso con esto que decís, la charla de uno y la charla del otro, pero de repente la dirigencia nos dijo también, medio como que cuando nosotros lo contamos nos dijeron no, no es así, no va a poder ir, no va a poder estar. ¿Qué pasó en el medio? La dirigencia bajó el pulgar y dijo no, el Chiqui no puede ir. Sí, y dejame que me meta, digo, pienso también, Chiqui, si te lesionabas ahí, ¿no? La pretemporada era un lío para el club, ¿por qué pienso? No, lío para el club creo que no, porque yo sabía dónde iba y yo sabía lo que corría, era un problema para mí, ellos me abrían las puertas para que yo entrenes, sabiendo las responsabilidades que yo tenía y lo que podía pasar en una pretemporada, puede pasar muchas cosas, pero yo no tenía ningún problema. En definitiva, como siempre digo, me iba a servir a mí hacer una pretemporada con una calidad de jugador muy importante, con un cuerpo técnico que lo conozco, en un ambiente donde me siento muy cómodo, pero bueno, los dirigentes dijeron que no, porque creyeron que en ese momento no era lo correcto que yo vaya a hacer la pretemporada. Bueno, ellos tendrán sus razones, pero bueno, está bien, no tengo ningún problema, son decisiones que toman y hay que seguir para adelante. ¿Alguna vez vos sí fuiste a Villa Esquiva a entrenar? Digo, como la mayoría de los ex jugadores de verano, cuando piden permiso, ¿pueden hacerlo? Siempre, siempre que vengo, que hablo con Jorge, con los dirigentes y siempre voy en un turno donde no entrenen el plantel de primera división y gracias a Dios me prestan la cancha, me prestan la indumentaria, los elementos para hacer los trabajos, me prestan todo. En esto estoy totalmente agradecido que siempre tengo un lugar donde puedo entrenar. Veo los goles, Chiqui, mientras hablamos con vos, no sé si vos lo estás viendo también ahí, esos goles de tiro libre, Chiqui, ese desarmiento infernal, hasta el día de hoy lo ve y el gestito tuyo del más o menos. Digo, era imposible no aceptar, obviamente, esta posibilidad que te había dado el fútbol de jugar en Boca, pero Belgrano se había transformado en tu lugar en el mundo. ¿Qué cosa, no? Porque por ahí hoy en esta historia de cuando uno tiene buen rendimiento automáticamente sigue, sigue la carrera y sigue. Por ahí está esta historia así, Chiqui, si no me hubiese ido nunca, ¿qué hubiese sido de mi vida? Sí, sí, uno se pregunta, uno se pregunta mucho lo que hubiese pasado, pero bueno, creo que muchos jugadores pensarán lo mismo. si te ven a buscar Boca o River son los dos clubes más grandes de Argentina y es imposible decirle que no, cualquier jugador quiere vivir esa experiencia en estar en ese club. Como te digo, es imposible decirle que no, además que yo soy hincha, me he ido y lo he disfrutado muchísimo, pero siempre me pregunto y si le decía que no, ¿qué pasa? Me hubiese vuelto como Turú, como Juanca, como Farré, que son históricos en el club, son ídolos en el club y dejaron una huella muy importante y siempre está la pregunta, pero bueno, son decisiones que uno toma y bueno, tiene que hacer su propio camino. En esto de tomar decisiones, en esto de que Córdoba es tu lugar en el mundo, en esto de que hay una pandemia mundial que está muy complicada a todas las ligas de distintos lugares y en esto de que se habla mucho de que el profesionalismo va a verse complicado, digo, lo que cobraba cada uno de los jugadores, ¿se abre una puertita por ahí para un Racing, para un Junior, para un Peñarol y esta reanudación, si se quiere, del torneo federal regional Amateur que se juega acá en nuestra provincia y que si ganan pueden seguir clasificando o todavía descarta eso de retirarte, o no de retirarte, perdón, de jugar en algún club de Córdoba que no sea Belgrano. No, no descarto nada, yo no descarto nada. El tiempo dirá, uno, obvio que yo quiero seguir jugando en primera edición, en Nacional B, yo creo que todavía tengo nivel y tengo mucho por dar. Yo estoy bien convencido que puedo dar muchísimo, sea donde sea, pero bueno, uno no tiene que cerrar la puerta de ningún club porque nunca sabemos lo que puede pasar del día de mañana. si estamos tranquilos trabajando todos los días, doble turno, un turno, para el día de mañana que cuando se abre una puertita está en condiciones. Sabemos que por esta pandemia viene para largo el fútbol argentino que recién, si Dios quiere y nos ayuda un poco, se va a reanudar en octubre. Así que tenemos un tiempo largo para que sea lo antes posible, pero nunca hay que cerrar las puertas de ningún club. Chiqui, como vos decías recién, estoy para jugar en primera, ¿no? Y con lo exigente que es jugar en primera, digo, en el sentido de que evidentemente te debés estar matando a la hora de entrenar individualmente, digamos, para si hoy tuvieras la posibilidad de jugar hasta incluso en la primera división. Sí, sí, por eso te digo, estamos entrenando siempre, nunca dejamos de entrenar cuando paramos la cuarentena, obvio que muchas veces se hace muy difícil, no hace falta el campo, no hace falta distancia, otra cosa para ser más aeróbico, pero bueno, pero todo llega, todo llega. ¿Con Caruso jugaste en Tigre? Sí, 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 con Ricardo estuvimos ahí en Tigre, estuve un año, gracias a Dios, jugué casi todo el año, así que he faltado, he faltado por alguna expulsión, quinta amarilla, alguna lesión, siempre agradecido a Ricardo porque él me llevó a primera división y siempre recuerdo que en un momento me dijo que me estaba por sacar y me dijo, sí, me dijo, venía jugando tres partidos más o menos y me dijo, mira, te iba a sacar, pero como te tengo un cariño grande y sé que la vení peleando desde Atlas, te voy a dar la última oportunidad y el partido que viene no rendí, te saco para afuera. Fue derecho, como tiene que ser. Y ahí metiste un par de goles de tiro libre, ¿qué hiciste ahí? No, ahí, bueno, jugué mejor y bueno, me dejó hasta el último partido y pude disfrutar de jugar casi todo el año, jugué todo el año en Tigre, sí. Ayer hablamos con Lujani y habla de Caruso muy similar, él lo comparó porque lo tuvo como entrenador al sapo Colioni, que es una suerte de padre y que te exige y que te marca el error. Digo esto porque hasta el propio dirigente de Begrano dicen que se encontraron con un entrenador muy distinto al que uno está acostumbrado a través de la prensa, de lo que se habla tanto de Caruso que hasta él mismo se ríe, hace poco una nota de Teicé, el hijo se sacaba por atrás y dijo, mi papá vende humo, y hasta lo que él vende en la prensa porque él cuando lo escuchamos y cuando hablamos con él te vende una cosa que después ustedes cuenten otra porque él también se vende de la forma que nosotros hablamos. Yo creo que usa el sistema, Chiqui, pero como que no encuentro un jugador, mirá lo que te voy a decir, que me hable mal de Caruso. Es que, bueno, yo en ese 2010 es un tipo que te hace reír constantemente, por ahí venía y te decía, qué horrible que sos, no sé para qué te traje. Te decía así en la cara a mí y a otros jugadores y te hacía reír constantemente, te hacía reír, buscaba alguna cosita para alegrar al grupo, hacía torneo de fútbol tenis y siempre conseguía alguna prenda para sortear, siempre algo y bueno, después en la cancha se transforma. Tenemos el mismo caso del pelado de Santiago Silva, uno lo ve por los partidos y este es un demente, es un loco, está mal de la cabeza, pero después lo ven en el día a día y es un señor. Chiqui, en toda esta etapa de cuarentena y en esto de la pandemia se han mostrado un montón de imágenes de un montón de partidos y uno de los partidos, obviamente, el del 2011, el verdaderano River, ¿fue penal o no? Fue penalazo, como dicen acá. ¿Volviste a hablar? ¿Volviste a hablar con algún jugador de River y decirle la verdad? Fue un penalazo, no sé por qué no lo cobraron. No, 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 no pude hablar con ninguno desde ese momento, no he tenido la oportunidad, pero sí, no sé, bueno, me ayudó, me ayudaron porque la verdad fue un penal bastante obvio, hoy en día se ve mucho mejor, es que llevo muy a tiempo y que me llevo puesto a Caruso, pero bueno, en ese momento, bueno, Presota vio otra cosa y nos favoreció a nosotros en ese momento. O sea, claramente estás en contra del VAR, Chiqui Pérez. Obvio, claramente. Claro, ibas a marcha de preso como loco, digamos. A mí me sacaban preso, sí, nada, pero estoy en contra del VAR porque creo que le saca la emoción al fútbol, le saca mucho la emoción al fútbol de lo que uno siente, de gritar un gol, de sentir esa alegría cuando haces un gol y después tenés que esperar cinco. Encima tienen 25.000 cámaras y tardan cinco, seis, siete minutos para tomar una decisión. Si claramente en las cámaras tienen un montón de cámaras, claramente en, creo, 30 segundos pueden tomar la decisión, no sé por qué tardan tanto. es complicado. ¿Qué se piensa en esa jugada? A ver, nosotros repasamos imágenes recién. Primero, el tiro libre de Manzanelli que fue muy finito porque nadie habla de esa, que fue muy finita en la primera jugada del partido, pero digo, cuando vos vas abajo con Caruso, ¿qué pensás? ¿Qué hice? ¿O directamente decir no pasó nada, sigue adelante, a ver, lo mirás al árbitro de reojo o cómo actúa un jugador en esos segundos, en esas milésimas? No, yo me levanté y miré al referir así de reojo como decís vos, para ver qué cobraba, si cobraba penal o no, y como señaló Corne a Rey, levanté la mano como diciendo que se tiró, ¿por qué se tira? Como diciendo, echándole la culpa que se tiró Caruso, dependiendo un poquito ahí. Claro, es clave, ¿no? Fíjate lo que contás, Chiqui, porque, digo, la experiencia también te debe dar esas cosas, porque por ahí cuando vos reelogías al árbitro como que te echás en cana, ¿no? Entonces por ahí de repente como que actuás de manera indiferente, onda, ni te fijás lo que dice, digo, ¿qué cosa uno va aprendiendo también a lo largo de los partidos a la hora de yo no fui, yo no tengo nada que ver, no lo toqué? Claro, eso te da la experiencia, jugar partido, el partido, el partido, y bueno, sabiendo que cuando te mandás un error, te tenés que hacer el disimulado y todo sigue, todo sigue, bueno, si el referí la cobra, bueno, ya está, no pasa nada, pero si, si te mandás un moco, tenés que seguir como si, si nada, mirá de rebajo al referí, y te vas, todo se gana por los partidos y la experiencia que uno va adquiriendo a medida que pasan los partidos. Nosotros cuando hablamos de ese partido y generalmente la prensa de Córdoba cuando empieza a analizar y va llegando la fecha y ahora se está acercando, la fecha siempre hablamos de Olave, hablamos de Turus, del Mudo Vázquez, de Picante Pereira, de Vox, Chiqui, también hablamos de Ribahir, hace poquito, bueno, habló Maldonado también del tema, muchas veces nos olvidamos y pocas veces he hablado y he escuchado a Cristian Tavio y a Martín Andrissi a hablar de esos partidos y de ese momento de Belgrano. ¿Qué significaban esos dos? Porque eran jugadores que tenían mucha experiencia también y por ahí pasaron como si nada en la historia de Belgrano y fueron importantes para lo que era el plantel de aquel 2011. Sí, la Chicha Tavio jugó casi todos los partidos en ese semestre. Claro. Un jugador con mucha experiencia donde prácticamente esa defensa cerraba los pasos con el medio campo que teníamos y que era muy difícil y Martín la verdad que jugador con experiencia tranquilo siempre sumando para el grupo siempre si jugaba titular no tenía problema y si quedaba en el banco tampoco tenía un problema siempre sumaba y cada vez que entraba lo hacía muy bien y lo mejor que tenía ese plantel era el perfil bajo nadie se creía más que nadie. Después como decimos sabíamos que teníamos arriba teníamos al mudo y al pica que no se solucionaban todo para nosotros a la hora del ataque pero fueron para nosotros grupalmente fueron muy importantes estos dos jugadores. Chiqui ¿vas a la cancha o no cuando estás en Córdoba? Sí, sí voy 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 cuando tengo la posibilidad estoy acá voy y por eso digo el cariño que me tiene la gente la verdad es impresionante y me da mucha alegría ir a la cancha más allá de ver al equipo de recibir el cariño de la gente y obvio uno viendo el estadio como está ahora se te mueven las patitas cuando estás ahí para querer entrar. ¿Y a qué lugar de la cancha vas? ¿Vas a la tribuna nueva? ¿Dónde estás haciendo? ¿Cuándo vas? No, no voy al lado del vestuario los palcos que están ahí abajo así que voy siempre ahí al lado del vestuario porque gracias a Dios como te digo ha quedado buena relación me pongo a tomar mate con el utilero con el financiólogo con todo charlar ahí con la seguridad con todo voy un rato antes para charlar y disfrutar un poco del cariño que hemos dejado ahí en el club. 34 años chiqui, ¿no? Exacto 34 años soy un pibe o sea que te tenés fe para jugar todavía en Belgrano Sí, siempre 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 lo digo por ahí muchos piensan que te estás ofreciendo que te estás vendiendo digamos ofreciendo vendiendo como que vendo un poco de humo como dicen todos pero bueno hay muchos jugadores que no hemos ido de Belgrano y el cariño que le tengo al club es impresionante yo siempre quise volver cuando estuve en Puebla en México también quise volver estando en México jugando contra jugadores de Selegión jugando contra grandes grandes equipos y yo también quise volver fue lo primero que dije si había posibilidad de volver cuando volví me dijeron que no que preferían a otro jugador pero por eso te digo que siempre tengo una mínima esperanza de volver pero bueno si no se da hay que seguir y terminar la carrera lo mejor posible ¿Cómo te sentís vos con esto de decir de quiero volver que estoy para volver cuando de repente conociendo lo que es la vida de Belgrano aparece un chico como Cabral que llega como refuerzo y no juega ningún partido ningún minuto en ningún momento va al banco ¿Cómo te sentís vos de lo personal? Porque a ver al margen de lo futbolístico nosotros siempre decimos Chiqui puede sumar muchísimo en el vestuario y dar esto que Avergano necesita de tener la identidad por el club Sí por ahí uno por ahí lo piensa y se siente un poquito mal porque uno es jugador y siente es persona antes que todo es humano y tiene sentimientos por ahí tengo un poquito malestar pero todo pasa los jugadores todos estamos queremos hacer lo mejor posible y sabemos que tenemos un cuerpo técnico adelante que toma las decisiones yo Altano Cabral lo conozco de Flandria sé que es un buen jugador no tengo dudas que si le dan la oportunidad le puede llegar a ir muy bien pero bueno como te digo hay un cuerpo técnico adelante que toma las decisiones y lo vuelvo a repetir uno es humano tiene el sentimiento y por ahí siente un poquito de malestar pero tengo que seguir esta es la vida de futbolista a veces te quieren a veces no a veces soy ídolo a veces te odian pero nosotros estamos para seguir y terminar la carrera lo mejor posible y en esto de Bolivia no vuelve más ¿no? no perdón y en esto de en esto de no Bolivia no es imposible por lo menos ese club no vuelvo más porque te digo fue un malestar que nos hicieron pasar y a los chicos más chicos que vivían como siete en una casa y había un par de dos argentinos varios bolivianos y no le atendían el teléfono y esos chicos no cobraban no sé si 100 o 100 dólares que era para mantenerse y tampoco le atendían el teléfono por eso nosotros en eso hasta que tuve ahí en Bolivia tratamos de ayudarlo a los chicos como podíamos pero después no quiere decir que otro club esté el mejor en esto de Belgrano en esto de ser hincha en esto de ir a la cancha en esto de ser amigos de ex jugadores de Belgrano y hay uno de esos que es muy amigo tuyo que está reclamando el ascenso como sea ¿no? San Martín de Tucumán con Pierre Barrios levantate el teléfono y le dijiste Pierre basta hasta allá del reclamo jugámonos en la cancha o no pasa por ahí la chicana no, no, sí charlamos con Pierre y la verdad es un amigo que me dejó el fútbol hemos charlado y pasa que no te dicen nada concreto de la gafa de ningún lado nadie te dice nada concreto si supuestamente se termina el torneo para mí tendría que haber ascendido todo lo que terminaba en primer lugar tendría que haber ascendido como terminó el torneo porque dieron finalizado el torneo así que si finalizó todo se termina todo tienen que tomar la determinación como tiene que ser el ascenso para mí mi opinión ¿no? alguno la puede aceptar otro no para mí si vos terminaste un torneo antes de decir finalice el torneo bueno vamos a pensar qué hacemos con la gente que tiene que ascender o los equipos que van a ascender vamos a ver qué decisión tomamos y en este caso terminaron el torneo sin saber cómo iban a seguir nada por un lado yo creo que tienen razón San Martín tanto como como Atlanta de reclamar su premio porque fueron los dos mejores de cada grupo pero bueno tenemos una AFA tenemos un cabeza ahí de todo el fútbol argentino que toma las decisiones junto con los otros dirigentes pero esperemos que sea lo mejor para el fútbol en general ¿no? todos los jugadores queremos jugar todos queremos queremos estar dentro de la cancha y más si toca la situación como la que toca San Martín de Atlanta yo creo que cualquiera le diría la ascenso Chiqui te mandamos un fuerte abrazo gracias por atendernos por prestarnos tu atención en estos casi 40 minutos que hemos hablado la verdad que un placer y bueno vamos a ver dónde jugás Chiqui y si se te cumple el sueño si tenés que rendir un examen más para demostrar que estás en condiciones de poder volver a jugar en Belgrano bueno todo un lindo desafío que te espera una vez que terminemos con esta historia de la cuarentena bueno muchísimas gracias bueno sí tranquilo el tiempo dirá para qué estaremos dónde estaremos pero lo importante que yo me mantengo bien físicamente y estoy ahí en puntita a pie para cuando venga de algún club estar en las mejores condiciones pero bueno hay que seguir para adelante sea acá en Belgrano sea en Santa Fe sea donde sea lo más lindo que hay es disfrutar adentro de una cancha un abrazo grande y gracias por todo gracias Chiqui abrazo ahí está Chiqui Pérez con nosotros hoy en el show de la red un placer hablar con el ex defensor de Belgrano hoy sin club cuando las cosas se saben es más fácil decir por qué se toma una decisión que tratar de contradecir lo que nosotros estábamos diciendo o sea insisto en esto nosotros de Claudio Pérez lo contamos y de repente nos dijeron no pero no es así no va a ir no está listo Claudio Pérez lo dice nosotros Córdoba conocemos mucho porque es así de chiquitita entonces simplemente decir no está entre nuestras opciones preferimos otro defensor y es entendible que se prefiere otro defensor cada uno toma sus decisiones y los que toman las decisiones tienen que después hacerse responsables de las decisiones que toman digamos en este caso en cuanto a los refuerzos que se toman las decisiones Gracias.